¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? ¡Jota, Jota! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? El mensaje que le doy fundamentalmente a todos los niños tiene que saber que hay que ir a la escuela, hay que estudiar, hay que respetar los consejos de los padres, seguir también practicando cualquier deporte, no solamente el fútbol. ¡Shao, WGPM! ¡Abre Aiter Aperen Dibé! ¡Y vive el Paraguay! ¡Feliz Día del Niño! Mi compromiso es con todos ustedes.